Francisco Montaño, nuestro reportero, colaborador de este espacio, reportero del Punto Crítico. Mire, el senador Miguel Barbosa pide al Poder Ejecutivo que transparente la designación de 18 magistrados, ni más ni menos en este sistema anticorrupción. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, presentará en la comisión permanente una proposición con punto de acuerdo a fin de que el Ejecutivo cumpla la moción que formuló el Comité de Participación Ciudadana, que exige un proceso de designación de magistrados anticorrupción transparente. También este grupo parlamentario nuevo de PT Morena presentará avances, dijo Barbosa, de vínculos de incondicionalidad, así le llamó, de cada magistrado propuesto por el PAN o el PRI. Esto quiere decir que ellos van a ser magistrados a modo, dijo Barbosa, para precisamente llevar a cabo estas resoluciones en favor, obviamente, de personajes y de exfuncionarios o funcionarios en ese momento, cuando ellos tomen una decisión que les beneficie y no sea un combate a la corrupción que todos esperamos. Incluso dijo que este Sistema Nacional Anticorrupción podría estar en riesgo si se designan a estos 18 magistrados y por lo tanto pide que de alguna manera no se lleve a cabo esta ratificación fact-track en un periodo extraordinario de sesiones y que mejor se estudie, se hagan dictámenes pertinentes como debe de ser con foros y en la participación de la sociedad civil para que en un periodo ordinario pues se lleve a cabo una designación como debe de ser e incluso el presidente Enrique Peña Nieto tenga que presentar una nueva lista de estos 18 magistrados que tienen que ver con el combate a la corrupción y que fortalecería al Sistema Nacional Anticorrupción en el que hay que recordar, todavía hace falta la designación de un fiscal anticorrupción y todavía faltaría el procedimiento para que se nombre o se cambie el paso automático del fiscal general de la República. Pues ahí está la información, muchísimas gracias Francisco Montaño. Hay que tomar en consideración que están metiendo la mano ahí organizaciones no gubernamentales que pretenden imponer a sus magistrados para tener fichas, para poder jugar, para poder negociar. Este asunto sin lugar a dudas va no sólo del ámbito político, sino que se traslada al de los intereses de grupos y de personas. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí el diputado también...